El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Los discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. El Evangelio de esta mañana nos habla de una realidad. La tormenta que apareció mientras Jesús y sus apóstoles se encontraban en el mar. Olas como la que describe el Evangelio del día de hoy, era muy común que ocurrieran en el mar de Galilea. El mar de Galilea básicamente es un lago muy grande, de más de 600 pies del nivel del mar. Está rodeado por altas colinas y montañas. De hecho, hasta hacia el norte se encuentra la montaña de Hermón, que la cima de esta montaña se eleva a 9,000 pies en el aire. Y un fenómeno que se da en el mar de Galilea, cuando empiezan a subir el viento, por decirlo, húmedo o caliente, sobre todo el viento está ascendiendo, una temperatura alta, calientita. De las montañas empieza a descender un viento frío o cálido. Y esto hace que cuando se juntan, que el agua que está calmada, pacífica, en el mar de Galilea, se forman olas, se forman olas grandes, de siete u ocho pies de altura. Y parece que esto era lo que había sucedido en lo que nos describe el Evangelista San Marco el día de hoy, que nuestro Señor Jesucristo se encontró con los apóstoles, se encontraron, más bien dicho, con una tormenta, con esta magnitud de olas, que nos dice el Evangelista que estaban azotando, estaban pegando contra la barca. Y mientras esto sucedía, nuestro Señor Jesús se había quedado profundamente dormido. Que no lo estaba despertando, esto que estaba sucediendo a su alrededor. Y nos dice el Evangelista San Marcos que los apóstoles inmediatamente empezaron a asustarse, a llenarse de miedo, de temor, aterrorizados que iban a morir, ¿verdad? Y van entonces y despiertan a nuestro Señor Jesús. Le dice, Señor Jesús, levántate, sálvanos porque vamos a perecer. Y Jesús, al despertar, sabemos de que, bueno, calma el viento y las olas, el mar. Y Jesús empieza también a reprender a sus apóstoles. Le dijo, dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús los está regañando. ¿Y por qué los está regañando? Porque ellos han ignorado que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es Dios. Él conoce todas las cosas. Aunque Él estaba profundamente dormido, sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, al regañarlo, con este regaño, Jesús les estaba diciendo a los apóstoles, ¿saben qué? Su miedo, su temor, es injustificado. No tiene fundamento. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué se están asustando? El miedo. Hoy día, parece que esta emoción del miedo, como que se ha apoderado de muchos en todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos miedo. Nos llenamos de miedo. Y mucha gente tiene miedo de muchas cosas. Ese miedo o ese temor. Por ejemplo, los pobres tienen miedo de detener los medios para su supervivencia. Los ricos tienen miedo de perder sus riquezas. Los enfermos tienen miedo de no recuperar su salud. Los que estamos sanos, a veces tenemos miedo de enfermarnos. Y los que ya están avanzaditos de edad, tienen miedo, miedo de la muerte. Los jóvenes, ¿no? Tal vez entonces tenemos ese miedo de decir, wow, vamos a avanzar en la edad y también vamos a morir. También puede haber ese miedo. Hay muchas clases de miedo en Latinoamérica. Constantemente por las situaciones que se están dando. Hay mucho temor, ¿verdad? Mucha gente que no vive en paz. Incluso, por ejemplo, de México, para todos de México, Centroamérica y Sudamérica. Mucha gente, bueno, que tiene miedo hoy día porque si han logrado mucho por su sacrificio, económicamente tienen miedo ahorita de los secuestros, de las amenazas, de los sobornos, ¿verdad? Como es en todo Centroamérica que empiezan a amenazar a la gente, el sobornos de que le piden el impuesto de guerra, los pandilleros. Entonces, si no dan cierta cantidad, si tienes un negocio, te amenazan con llamadas diciendo de quién eres, en nombre de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, a qué colegio o a qué escuela van tus niños y que si no cumples con lo que te están pidiendo, que vas a perder un ser querido. La gente está llena de temor, miedo, el miedo. Hace muchos años escuché una historia sobre un vagabundo o un desamparado que se subió a escondidas en un barco, perdón, no un barco, digo, en un tren de carga y entró en un fulgón y se acostó y se quedó profundamente dormido. Muchas horas más tarde, despertó al sentir que algo había cruzado por su cara o por su rostro y se dio cuenta que las puertas del fulgón estaban cerradas y el tren seguía en movimiento y estaba completamente oscuro. Encontró un encendedor que cargaba en su bolsillo, prendió el encendedor y se dio cuenta que en el fulgón en el que había entrado llevaban carga y el producto y el producto que llevaban era plátano. Entonces, se puso a pensar y se empezó a atormentar que posiblemente lo que había cruzado sobre su rostro había sido una tarántula, una araña ponzoñosa. Y se puso a pensar más, se empezó a atormentar que si una de esas arañas, una tarántula, le iba a picar definitivamente, le iba a morir. Se llenó de temor y empezó a correr hacia la puerta del fulgón y la empezó a golpear violentamente. Pero todo en vano, nadie podía escuchar sus gritos ni el ruido que estaba haciendo. Y finalmente, horas más tarde, el tren llega a su estación final y abren el fulgón y encuentran a este desamparado. Ya era, ya se había convertido en una persona que había, ya había perdido la razón. Un loco que hablaba tonterías. Y entonces, lo llevaron, lo llevaron a una institución de psiquiatra. O, por decirlo así, al manicomio. Terminó en el manicomio, este hombre. Y ahí estuvo por muchos meses. Y finalmente, le dieron de alta. Y este pobre hombre había llegado a esa condición por su propio temor, injustificado, de lo que dice Jesús. Entonces, el miedo, el miedo es también contagioso. Es contagioso. Si alguien empieza a, por ejemplo, a hacer crecer un rumor injustificado, o que tiene lógica, entonces, todo el mundo se asusta. Por ejemplo, dice, ¿verdad?, de que hoy día hay enfermedades, ¿verdad?, muy contagiosas. Y dice, ¿no?, alguien, ¿verdad?, empieza a decir, ¿sabes qué?, fulanito está contagiado de esta enfermedad. Todos se asustan, empieza todo el vecindario. Y empiezan, no quieren ni acercarse con esa familia. Entonces, es contagioso. Y a veces el miedo nos hace comportarnos crueles a veces. O a tener un comportamiento que deja mucho que desear. Por ejemplo, cuando se estaba hundiendo el barco del Titanic, se recuerdan de que cuando lo hicieron los británicos dijeron que ni la mano de Dios podía hundir ese barco y en su primer viaje se hundió. Y ese barco no tenía suficientes, o esa barca no tenía suficientes salvavidas. Y todos los que, bueno, que pudieron salvarse en unos, y se cuenta que en uno de esos salvavidas iba una señora, y un señor que estaba, pues, tratando la manera de subirse al salvavidas, la señora inmediatamente agarró, pues, el remo, con el remo le empezó a pegar en las manos, hasta que este hombre soltó las salvavidas y se hundió y se ahogó. El temor entró en pánico. Y yo pienso que el mensaje para el día de hoy en nosotros es muy claro. Como los apóstoles, yo creo que nosotros tenemos que recordar que ellos sabían que Jesús estaba ahí con ellos y que en ese momento de crisis, en ese momento de miedo, de temor, o esos momentos de edad, de necesidad, puede uno recurrir a Jesús. Ellos recurrieron a Jesús porque le dicen, Jesús, sálvanos, porque si no vamos a perecer. Entonces, ellos tienen la confianza en Jesús. Pero Jesús dice, ese temor no debe existir en sus corazones. Debe haber esa confianza total en mí. Esa confianza que tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo pienso que el mensaje es muy claro de que en todos esos momentos de adversidad, esos momentos que encontramos obstáculos en la vida, especialmente de problemas y que nos asustan, nuestra confianza tiene que ser total en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros confiamos en Él, el Señor estará ahí para ayudarnos, para calmarnos, para calmar esas tormentas que nos están destruyendo dentro de nosotros. Jesús, sabemos que tiene ese poder, el día de hoy lo muestra, obviamente, poder, un poder divino que sólo puede venir de Dios. Que Jesús tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, o sobre la naturaleza en sí, al calmar el mar, al calmar el viento, al calmar la lluvia. Entonces, Él tiene ese poder. Y yo pienso que ese es el mensaje para nosotros, de depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Que en esos momentos que nosotros nos encontramos realmente llenos, llenos de ese miedo en nuestro corazón, que lo dejemos ir. Que nos pongamos en las manos de Dios. Porque Él está ahí para socorrernos. Él está ahí para fortalecernos. Y eso lo sabemos. En un momento de edad, de un momento de enfermedad, tenemos que tener esa confianza. De que el Señor nos dará a nosotros la fortaleza que tenemos para poder soportar el sufrimiento o cargar con esa cruz de dolor que tendremos en el momento de nuestra enfermedad. Tener esa confianza de que posiblemente el Señor nos guiará hacia el médico correcto para que nos dé un diagnóstico perfecto y nos dé el medicamento o el tratamiento que necesitamos para recuperar nuestra salud. o si es una enfermedad crónica, pedirle al Señor de que nos ayude a aceptarla. Porque Dios lo ha permitido, posiblemente sea, para la reparación de los pecados que posiblemente nosotros no hayamos cometido, alguno de nuestros familiares, nuestros seres queridos, que ofrezcamos nuestros sufrimientos por nuestros seres queridos o por nuestra propia salvación de nuestra alma. Que esto es para una purificación más grande, para un acercamiento más a Dios, de nuestro corazón a Dios o de nuestra alma en Dios. Pidámosle entonces al Señor el día de hoy que ese momento que llegue no tengamos nosotros que pensarlo ni dos veces y que inmediatamente con los apóstoles le digamos Señor ayúdanos. Amén.